La Iglesia de Santimédice El edificio se alza sobre un gran patio de 400 metros cuadrados y sobre una estructura más antigua demolida en 1956, que ya se encuentra históricamente a principios del siglo XVII, como lo atestigua la visita pastoral del arzobispo Trantino de Morra. La reconstrucción de la Iglesia fue promovida por la Administración Municipal Uchanese y el Comitato Santimédice, entidades que también adquirieron las tierras circundantes para promover mejor la feria anual. De hecho, cada año, junto con las celebraciones religiosas, el Parco de Santimédice alberga una importante feria de la industria y la artesanía que a finales de septiembre atrae a miles de visitantes. En los últimos años, la Administración Municipal de Uchanese se ha comprometido a fortalecer los servicios de recepción y uso de toda el área de la feria, pensando también en las necesidades de las familias y los niños mediante la creación de un pequeño parque infantil. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!